Este es un video que me han pedido muchísimo y es acerca de mi colección de labiales de los Super Stay Mate Inc. de Maybelline, que es esta que tengo aquí. No es mucho, pero es trabajo honesto. Yo diría que son de los labiales más virales de internet. Ya estoy de regreso y con nuevo look. ¿Qué? ¡Ah! Pero antes de iniciar el video, me gustaría responder una duda que me estuvieron preguntando muchísimo en mi Instagram. Y es acerca de mi último video. Ya que mostré los perfumes que tengo, suelo tener una mini colección de perfumes. Y me preguntaban mucho acerca de los de dossier, que pues tengo ahí dos de dossier. Y ahora tengo muchísimos más. ¡Ah! Estos perfumes normalmente están inspirados en perfumes de diseñador, los cuales puedes encontrar en su página web. De hecho, tengo un video aquí en mi canal hablando de ellos. Y yo amo muchísimo el empaque, o sea, la cajita donde viene se me hacen súper elegante. Y ya que lo abres, así es como viene el perfume. Trae aquí una pequeña tarjetita explicando acerca del aroma. Y vean qué precioso. Esto es algo que yo siempre he amado de esta marca y es como vienen empacados. Están perfectos para regalar. O sea, si tú no sabes qué regalar ahora en Navidad o en estas épocas especiales o en un cumpleaños, neta, esta es la opción. Y me encanta mucho esto del empaque. Que aquí es magnético, miren. ¡Woo! Este, por ejemplo, es un perfume de hombre. Está inspirado en el Dior Savage y huele muy, muy parecido. Estoy sorprendida. La verdad es que esta inspiración, en serio, que 100 de 10. Yo lo quiero para regalar ya que ahora se viene la época navideña y pues necesito tener cosas especiales para la gente especial en mi vida. Otro perfume que recibí es el Amber y Saffron y este me tiene enamorada. De hecho, ya le bajé un poquito porque es el que estoy utilizando a diario. Las reseñas no mintieron. Tiene excelentes reseñas. Está inspirado en el famosísimo perfume Baccarat Hush. ¡Ah! ¡Ulala, Juanse! Es un aroma tan rico. Las personas dicen que es unisex, pero no sé, es un aroma muy sexy, muy... ¡Ay, lo amé! O sea, si tú no sabes qué perfume elegir, elige este. Me agradeces después. Otro es el Amber y Vainilla que está inspirado en el Black Opium de YSL. Y esta es la primera vez que lo utilizo. Huele riquísimo. Se me hace un perfume muy elegante. No lo recomendaría para alguien súper jovencita, un adolescente, algo así. Como que no. Es más para alguien como de 22 para arriba. Y por último, el Woody Sandalwood. Que este está inspirado en el Santal 33 2023. Este es un perfume súper icónico. También muy famoso a nivel internacional. Pero como que no es mi aroma. Es un perfume muy especial. De hecho, ahora que es el Black Friday y todas esas temporadas de oferta, va a haber muchísimas ofertas en la página de Dosier. Así que abajo en la descripción les voy a dejar las ofertas que van a tener. Y si es que te interesa alguno, neta, yo te recomiendo que te compres el Amber y Zafrón. Me lo vas a agradecer. Me pagas después. Pero continuando con los asuntos que en verdad nos interesan. Es acerca de esta colección de labiales. Tengo un total de 21 labiales. Sé que no es mucho porque incluso puede que haya muchas de ustedes que tengan más labiales que yo de esta línea. Este video va a durar algo, lo cual a mí no me molesta. Pero luego me dicen, ay, ¿cómo hablas? Duran un montón. Pero es que a mí me gusta decirles como cada cosa de cada labial. Así como, este color se te va a ver feo a ti. Este color se te va a ver súper bonito. O se te va a ver bien. O sea, me gusta darles la recomendación. Porque ustedes saben que los tonos de labiales no son iguales a como vienen en los empaques. A veces ya puestos se ven distintos. Luego depende de tu tono de piel, de cómo traigas el cabello. Un montón de cosas. Y el chiste aquí es hacerlas ahorrar su dinero. Que no gasten diokis. Que no se compren un labial y que al rato digan, mmm, no me quedó. Le hubiera hecho caso a la Soria. Que ya me dijo, Stephanie me dijo que no me iba a quedar este labial. O Stephanie me dijo que este rojo se me iba a ver más bonito que aquel. Oiga, neta, no se vayan a burlar de mí porque tengo nomás 21 labiales. Porque yo sé que hay gente que tiene más en la comunidad de la belleza. Obviamente, para persona normal, es mucho 21 labiales. Para mí, pues, es como normal. Pero para otras que les gustan los de Mediolín y así, son poquitos. Pero tienen que entender que yo tengo también de otras marcas y, pues, más labiales. Y nunca me los voy a acabar. Los puse por orden dependiendo de su número. Vamos a empezar con el tono, digamos, más clarito que tengo. Y es el Quince Lover. Le digo más clarito o más bajito por el número. Y así es como se mira el tono Quince Lover. Es un rosa súper bonito y romántico. Es muy famoso. De hecho, es el rosa como más comprado de la marca. Muchas amantes del rosa consideran que este es como un rosita perfecto para el día a día. O sea, sin que se vea exagerado o raro. A mí casi no me gustan los tonos rosas. La verdad, yo no soy de utilizar algo así en mi día a día o para ir al trabajo. Pero sí es un tono súper bonito. Cuando me lo pongo las chicas es de que, ay, qué tono traes, qué bonito. Y yo, ¿en serio te gusta? Ahora vamos con el tono 20 Pioneer. Que este es uno de los tonos más famosos de la marca. Yo creo que toda chica tiene este tono en su colección. Y dicen que es un rojo perfecto. Y la verdad es que sí lo es. Es un subtono azulado. Le queda perfecto a todo tono de piel. O sea, no importa cuál es tu tono de piel, quién seas, te va a quedar bonito, creemos. En serio que con este rojo pasa el tiempo y no deja de ser así chef kiss, muy especial. Ay, no. Lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. Con este tono tengo sentimientos encontrados y no sé si la cámara lo esté captando. Es el 25 Heroin. Y cuando tú lo ves en el empaque, tú miras un naranja. O sea, tú lo compras y piensas, ay, va a ser un labial anaranjado. Y no, déjame decirte que no es para nada eso. Es como un rosa fosforescente. No sé si la cámara lo alcance a captar. ¡Ah! Pero en serio que en la realidad no se parecen para nada. O sea, esto se ve rosa y esto se ve naranja. Ya desde ahí no es para nada naranja. Y aparte de ser rosa, queda un poco parchoso, como traslúcido. O sea, medio se alcanza a ver el tono natural de tus labios. Este color sí es lindo, pero para el verano. O sea, para ponerte algo así como un pop de color, para ir a la playa, pasártela bien. Pero hasta ahí. El siguiente es el 65 Seductress, que este es un nude perfecto. O sea, es lo que todas las personas dicen. Pero este labial tiene trampa. Ya que, por ejemplo, si tienes la piel morena, no se te va a ver bien. Porque se empieza a ver como lila pálido. No un lila, pero tiende a tornarse un poquito más moradito. En vez de volverse un rosita o un nude. A mí, por ejemplo, no me gusta cómo se me ve. Y es que este nude se le ve bonito a pieles súper, súper blancas. Pero una de mis seguidoras ya me dio el consejo para poder utilizarlo. Y es delinearte los labios con un tono café o algo oscuro alrededor. Y luego en medio te pones este y ya se mira bonito. ¡Holi! Ya es otro día. Estamos de regreso. Y nos toca seguir continuando. Porque aún nos quedan muchísimos labiales por probar. Este tono es el 70 Amazonian. Y también es uno de los más virales, famosos. Pero un punto de que es muy difícil de conseguir. O sea, no lo encuentras fácilmente. De hecho, este es uno de los pocos que yo no compré. Me lo mandaron en un PR. ¿Y por qué nunca lo compré? Porque nunca lo encontraba. O sea, yo siempre lo buscaba. Nunca parecía. O sea, ya hasta dudaba de en serio existe. Capaz ya no lo venden en México o algo así. Pero curiosamente después de que recibí este labial, no sé, al mes lo vi en el súper. Y yo me quedé años. Nunca lo veía. Y de pronto aparece. ¡Ah! Este me enorgullece muchísimo. Ya que como les digo es de un PR que me mandó Maybelline. Así que yo estaba de que Maybelline sabe que existo. Bueno, quien lleva su PR. Es ideal para el día a día. Y si quieres llevarlo a trabajar o en tu diario, 100 de 10. Este es el nude perfecto para piel morena. Algo que se me pasó decir es que esta fórmula no transfiere para nada. Son indelebles. O sea, a prueba de besos, de lo que sea. De hecho, comes y cosas así. Y apenas se te cae de aquí. Este es el 75 Fighter. Y también es un café. Pero este sí es un café más naranjoso. O tono como tono cafeosito. Y lo malo de este tono es que dicen que ya está descontinuado. Que no existe. Me acabo de enterar por una de ustedes. Y yo estaba de que. ¡Ah! No es posible. Como si es un tono súper bonito. De hecho, tengo un video que se fue viral por lo mismo. Y además de eso, tengo otro video haciendo la comparación con el que acabamos de probar. Que es el 70 Amazonian. Pero ustedes juzguen. Es una tristeza que lo hayan descontinuado. Adiós 75 Fighter. El siguiente es el 115 City Founder. Que este es un tono más como vino. No es rojo. Es más como un tono frambuesa. Vino. La verdad es súper elegante. Ideal para este invierno. Para tonos otoñales. Pero más que nada, invernal. ¡Me encanta! El 117 City Groundbreaker. Es un rojo quemado. Está perfecto si le tienes miedo a los tonos rojos tal cual. O se te hacen muy fuertes. Este debería de ser tu primer inicio. Sobre todo si quieres empezar a utilizar labiales con más personalidad. Este es tu tono. El 118 City Dancer. Es un rojo más naranjoso. Totalmente anaranjado. Vean esto. Es muy bonito y vibrante. Se me hace ideal para los tiempos de verano. Por ejemplo, ahorita en invierno. Y así como que no me nace mucho utilizarlo. Pero en cambio en épocas veraniegas es un más. El 120 City Artist. Es un tono que a mí en lo personal casi no me gusta. Yo no soy de utilizar tonos así en mi día a día para nada. Y de hecho este lo compré porque ustedes me lo pidieron. Estuvieron de que pruébalo para ver qué tal, cómo se ve. Está súper bonito y así. Yo de que bueno. Así que si a ti te gustan labiales de este estilo, vas a amar este definitivamente. Es que es un rosa como morado. Está muy curioso. Pero sí tirándole más a rosa ya que es más clarito. Y seguimos con los rosas tipo Barbie. Y este tampoco me gusta. Pero es porque como les digo, no soy muy de usar tonos rosas. Este es el 125 City Inspire. Volvemos a lo mismo. Las amantes de los tonos rosa tipo chicle bubble gum. Lo van a amar. Te va a fascinar. Es para ti. Sí, a ti te gustan este tipo de tonos. Yo la neta no los utilizo en mi día a día. Es como yo así este rosa. No. Ok, vamos en el tono número 11. Y la verdad es que ya me duelen los labios de tanto desmaquillarlos. Así que si te está gustando este video, deja tu manita arriba, tu like. Que eso me ayuda muchísimo. Este es el tono 130 City Self Starter. Y la verdad es que este es mi favorito así. Mi favorito a nivel mundial. Mi favorito 100 de 10 de todos los Super Stay Mateing de Maybelline. O sea, ya llegamos a ti, mi amor. Mi labial favorito. Este tono es el que yo solía utilizar a diario en mi día a día. Y ni siquiera se acabó. O sea, estas cosas son infinitas. Yo no conozco a alguien que se haya acabado uno de estos. Esperen, creo que una amiga. Pero era porque todos los días usaba el mismo tono así. Nomás tenía un labial. Dos labiales tenía. Y ya. Pero fuera de eso, ¿quién se acaba uno de estos? Son infinitos. De hecho, ya se le borraron las letritas aquí todo. Donde dice, aquí debería decir algo. Aquí atrás también. Aquí ya está todo borrado. Y es que este labial era el que traía siempre conmigo en mi bolsa. Este es mi nude ideal. Para mí es un tono más melón, pero naranjito. No sé cómo explicarlo, pero es perfecto. Todas las personas que lo han comprado por mi recomendación me dan las gracias. Me dicen, oye, tenías razón. Se ve súper bonito. Y es que aquí tal vez no parece. Aquí se ve más rosita. Se me hace, pero en realidad está preciosísimo. Este es el 150 Pink Pathfinder. Y entra también dentro de los rosas tipo Barbie. Pero este es un rosa que me encanta. Que a mí siento que se me ve súper bonito. Que incluso siento que me hace ver los dientes un poquito más blancos. Me fascina. De hecho, hay otro de Revlon que es medio parecido a este. Y me fascina. No sé, pero este tipo de rosa es como más brillante. Más vibrante. Pero sin caer en lo fosforescente. Es perfecto. El 175 Pink Green Leader. Es un rosita también dentro de los de Barbie. Pero este me fascina. Este sí me gusta. Este incluso me lo dejaría el día de hoy. Ya es un rosa más bonito. Creo que lo que a mí no me gusta es que sean como fosforescentes. O así como muy brightness. No sé, a mí me encanta más así. Este es un rosita que definitivamente utilizaría para el día a día. Para ir al trabajo, a todas partes. Me fascina. Cómo tiene que ver, ¿no? El subtono de los rositas. Qué tal, cómo se vean. Son muchas cosas. Por eso a veces tú puedes ver ciertos tonos que se le ven bien a ciertas personas. Y luego ves otros y dices, hey, ¿qué onda? A mí no me se me ve bien. O este sí, este no. Por este tipo de cosas. Ya nos quedan siete labiales. Se me ha hecho eterno esto. ¡Ah! Estamos ahora sí aquí para terminar este video. Porque ya llevo tres días grabándolo. Y es porque no lo puedo grabar de manera corrida. Ya que sea por X o por Y. Siempre me interrumpe. No pasa algo. Entonces, espero poder terminarlo. Igual ya solo nos quedan siete labiales. El 325 Shot Color es un rojo más jovial, tipo cereza. Y es un rojo perfecto para cualquier tono de piel. Te hace lucir como con mucha viveza, con la piel más bonita. No sé cómo explicarlo, pero yo amo este rojo. Está dentro de mis tonos favoritos totalmente. De hecho, igual entra dentro de la categoría de esos rojos que te hacen lucir los dientes más blancos o de un tono más bonito. No te los pone amarillosos. Definitivamente, si yo les tuviera que recomendar comprar un rojo de los Super Stay Mattein, sería este el 325, el Pioneer que es el 20 y el otro que es el 340 Accelerator. El tono 335 Hustler es lo que yo llamaría un perfecto vainilla negra con leche. También es de mis favoritos y hubo un tiempo en que lo utilizaba muchísimo. Este tono le queda súper bien a todo tono de piel. O sea, no importa cuál sea tu tono de piel, tú te vas a ver hermosísima con este tono. Yo lo amo. Y entra dentro de esa categoría donde si no te animas a utilizar labiales de tonos rojos o fuertes, puedes iniciar por algo así de este estilo para que te empieces a sentir un poquito más cómoda. Y me doy cuenta que no tengo ninguno con número 200, o sea, me salto del 175 al 325. Tengo videos de hace años que son videos cortitos donde explico la diferencia entre estos dos labiales. Y es tan sencilla como que este es un rojo más frío, pero te hace ver los dientes más blanquitos, más claritos en comparación a los otros rojos. Hay chicas a quienes no les gusta utilizar algún tono rojo porque dicen, oye, se me ven los dientes como más amarillosos o así. Este rojo no te va a hacer eso para nada. Es un rojo que mantiene, o sea, no te hace el color de los dientes más blancos, sino que más bien mantiene tu color de dientes. Porque sí, efectivamente hay otro tipo de labiales que te los pones. Yo con ciertos rositas se te ven más amarillos los dientes y tú de que, ¿qué? Entonces este rojo es de mis favoritos. De hecho, hubo un tiempo que a mí me gustaba más este que el Pioneer. Yo decía, güey, ¿por qué la gente le mama tanto el Pioneer si este está mucho mejor? Actualmente ya soy más como de ambos. Es como, pero este sería, pues digamos que el primer es el Pioneer, mi segundo rojo favorito, tirándole a ser mi primer rojo favorito. Estos labiales son de la edición Birthday Edition del 2023, que saca Super Stay Mateing de Maybelline cada año por su aniversario. Tono 400 Short Runner es un rojita naranjoso que a mí casi no me gusta como se me ve. No es mi estilo, pero lo compré porque, oye, pues es la edición de aniversario. De igual manera, ya puesto en los labios se mira muy lindo y creo que con cierto estilo de maquillaje pudiera quedar muy bonito. Por ejemplo, con un tono café o unos smokey eyes. El 405 Guest of Honor o Invitado de Honor es un rosa que me fascina. Yo andaba cazando y ustedes saben que a mí casi no me gustan los rosas, pues este me fascina. El 410 Party Gore es un tono rosa fucha. También valió totalmente la pena. Me fascinó, está para coleccionarlo y va totalmente con mi personalidad. Es un 100 de 10. Y ya llegamos a la recta final con el tono 430 Meditator, que es de una colección especial llamada Mood Makers. Tiene un aroma cítrico como a naranja, deliciosísimo que ningún otro labial de esta línea tiene. Es un tono muy especial ya que se ve como naranjoso, pero es un naranja bonito que se mira elegante, adecuado. No sé cómo explicarlo. Igual yo casi no lo utilizo, pero viendo este video creo que lo empezaré a utilizar más. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta este punto, no olvides dejar tú en like y suscribirte para seguir viendo más videos como este. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye, bye.